Hoy viajaremos en una travesía por nuestra querida Guatemala. Nos deslizaremos por un arcoíris de colores, de suaves aromas y de dulces sabores. Contemplaremos esos majestuosos volcanes, azules lagos que reflejan nuestro silopatrio y de nuestras verdes montañas. Compartiremos con ustedes una amalgama de culturas y costumbres criollas. Compartiremos esta bella tierra creada como una hermosa obra maestra de Dios. Disfrutaremos este pedacito de tierra en el mismo corazón de América. Estamos en Celajes de mi tierra, un canto de la tierra a los hijos de la tierra. Bueno amigos, después de la ya consabida introducción de nuestro programa del día de hoy de Celajes de mi tierra, en que nos deslizamos por un hermosísimo arcoíris. Vamos a pasar a hablar un poco más de nuestra querida tierra de Guatemala. En esta oportunidad nos estaremos dirigiendo al altiplano de nuestra república, a una bella ciudad, la ciudad de Quetzaltenango, o Xela, como es cariñosamente llamada. Y le vamos a contar que en nuestro diario vivir en nuestra bella tierra Guatemala es muy común. Que las cosas que vemos y tocamos, o que simplemente tanto verlas y tocarlas nos parezcan cosa común y rutinaria. De igual manera pasa con lo que oímos, por lo que a veces nos cansamos de oír lo mismo y no le hacemos caso, o como dijera Don Chevo, le entra por un oído a uno y le sale por el otro. Bastante, pero bastante coloquia la manera de hablar de Don Chevo. Precisamente Don Chevo era originario de ahí, de la bella ciudad de Xelajú. Y eso es precisamente lo que hablaremos el día de hoy. De cosas que oímos y que por sernos tan rutinarias no le hacemos caso, o simplemente ya nos aburrieron. El caso es que hoy le vamos a poner oído a ciertas historias o leyendas que nos fueran contadas y que son y vienen desde la bella ciudad de los altos, la hermosa Xelajú. Pero antes vamos a dar gracias a Dios Santo y a su Santa Madre María por estar una vez más aquí en estos uselajes de mi tierra, que se tramita para todos ustedes desde el mismo corazón de América. También vamos a dar gracias a esta su radio amiga por confiarnos sus ondas radiales y que de esa manera ustedes nos puedan escuchar por todo el mundo vía internet. Como en toda Guatemala, las expresiones orales se dan en Quetzaltenango para actividades sociales y particulares como los velorios, cabo de novena, cumpleaños y bodas nos pusieron por aquí. La verdad que yo no creo que en las bodas son los cabos de año, si oigan historias de esas espantos y aparecidos o algunas otras leyendas que no sean alusivas a la felicidad de ese momento. Pero así nos lo pusieron. Así también nos dicen que en momentos íntimos del hogar y alrededor del pollo en los pueblos de nuestra Guatemala. Cuando decimos pollo, no nos referimos a los pollos, o sea a los animales, sino a los pollos o cocinetas que son muy comunes en nuestra provincia. También nos pusieron aquí el fogón. No sé qué manera explicarles a ustedes esto, pero la gente de por allá nos imaginamos que nos entenderá. Bueno amigos, después de habernos dado ese colacito por el ferrocarril, vamos a hacer un carril de los altos, vamos a continuar contándoles en el tema del día de hoy que hablaremos sobre algunas leyendas, historias y anécdotas de esa bella ciudad de Quetzaltenango o cariñosamente llamada Xelahu. Xela, le dicen algunas personas por ahí de manera bastante cariñosa. Los ancianos cuentan a los niños y jóvenes toda su sapiencia, en tanto en la ciudad de Quetzaltenango esta actividad íntima se lleva a cabo en horas de la noche, al abrigo del frío en la sala o comedor de la casa, o cuando las hermosas noches de luna y silencio lo permiten en los patios y corredores de las viejas casonas neoclásicas de esa hermosa ciudad de Xelahu. La literatura oráquia-xalteca es inmensa de tal manera que por razones didácticas y prácticas, diríamos nosotros, la clasificaremos de alguna manera que puedan ser leídas por este su servidor y entendidas por ustedes que son de tus radioescuchas. Es bastante complicado leer y explicar cosas a la vez a menos a mí me cuesta bastante, pero haremos la lucha para que usted nos entienda y logre saber de lo que estamos hablando cuando hablamos de esas leyendas o historias de nuestra querida tierra Guatemala. Quetzaltenango cuenta con una literatura oral amalgamada en donde los elementos de la cultura indígena se entremezclan con los elementos de la cultura mestiza de ascendencia occidental o europea. Muchas veces las figuras prehispánicas se imponen, pero los temas y motivos mayanizados son de pura cepa occidental. De tal manera que en Quetzaltenango se encuentran dos tipos de literatura oral, de las cuales estaremos hablando a continuación. Nos mencionan a leyendas históricas, religiosas y las de espantos aparecidos y ánimas en pena. Y es normal oír esa clase de historias en esas ciudades, especialmente de la gente ya mayorcita. Así nos cuentan que en el barrio de San Nicolás se dice que don Cirilo Flores, primer presidente del estado de los altos, todavía se aparece en los corredores del palacio de la gobernación. Y hay quienes aún aseguran haber escuchado las discusiones de don Cirilo con su gabinete de trabajo. Como escucharon, la mayoría de leyendas son de manera oral, por lo que la veracidad de dichos elementos es puesta en tela de juicio por las personas conocedoras del tema. Yo no conozco nada de eso, pero se los cuento. ¿Por qué quienes se echan unas cutas nos pusieron por aquí? ¿Que para qué les cuento? Bueno, ya ustedes saben cómo escribe nuestro productor general. Bueno amigos, después de haber escuchado esta bonita melodía La Matraquita, que como les comentaba don Carlos Arturo Cifuentes Blanco, nos hacía ciertos comentarios que a él le fueron pasados por alguna persona de Quetzaltenango, en donde le decían que La Matraquita era una persona o un señor que se mantenía casi siempre borrachito, y por eso le pusieron La Matraquita. Y el compositor de dicha melodía le puso ese nombre a esta melodía La Matraquita, que nos regalara la marimba de los hermanos hurtado. Otra de la leyenda a manos cuenta que en el barrio de la Democracia, en la noche de luna, se escucha a una descarga de fusilería que cegó la vida de los patriotas que defendieron el estado de los altos. Asimismo, en la calle de Los Copantes, bajo el puente de Los Chocoyos, se escucha en la noche de luna el sonar del ferrocarril de Los Altos, como si llegara a la estación central de la ciudad altense como en aquellas épocas ya pasadas en la distancia. Por cierto, déjenme contarles que el puente de Los Chocoyos en Xela se inauguró el domingo 23 de diciembre de 1883, a un costo de 700 pesos, construido a un costado de la calle conocida en ese tiempo como la salida a la costa, hoy la 15 avenida de la zona 1. Y según nos decía don Carlos Arturo Cifuentes Blanco, se construyó debido a que ahí pasaba una acorrentada en el tiempo de invierno y era imposible pasar de un lado de la calle a la otra. De ahí viene la construcción del puente de Los Chocoyos, tan famosísimo y hermoso hasta el día de hoy. Les cuento todo esto para que sepan los que conocen o son originarios de tan linda ciudad del lugar del que estamos hablando o mencionando aquí en este su programa de selaje de mi tierra. También el puente de Los Chocoyos es fuente de muchas leyendas románticas, en donde las mujeres mestizas que exaltecas han despreciado y llorando amores hasta convertirse en fantasmas de la noche. Y es punto de reunión para todos los fantasmas y ánimas en pena de la ciudad de Altence nos pusieron por aquí. Por lo cual no les recomendamos pasar por ahí de noche. Esa pena que se encuentre con alguna de esas almas errantes. Son bromas amigos las que les platicamos aquí en selaje de mi tierra. La verdad que yo he estado por ahí pero nunca he estado de noche. No les puedo contar nada de espantos ni aparecidos. Lo que más abunda que el sartenango son las leyendas animísticas de ánimas en pena con sus personajes clásicos. Por ejemplo nos pusieron aquí el sombrerón o duende se aparece en la noche en el barrio del calvario. La llorona grita en la cuesta blanca. Al pie de la cuesta está Nicolás. El cadejo cuida los bolos en la urbe. Nos pusieron por aquí. Bueno amigos esperamos que a usted no le haga borrar la memoria al tiempo de esa época preciosa de nuestra Guatemala del ayer. Entre los empinados y ensoñadores caijones de las iguanabas se aparece a los hombres trasnochadores y la tatuana abre su estanquillo en el barrio de San Bartolomé. Eso es allá en nuestra querida Quetzaltenango. Las ánimas benditas recorren las calles del barrio Las Tapias. Ah pero ahí no acaba todo. También existen procesiones fantasmas en Semana Santa como la del Cristo del hospital que se le oye deambular en la noche del Viernes Santo por el barrio de Pacajá. Se escucha la banda y el resto de los cofrades y mujeres indígenas que la siguen. No existe barrio que no tenga su casa encantada por supuesto como en los barrios de Bolívar, La Cuchilla y Río Seco que son los más famosos por los entierros y encantos de dinero que se encuentran en los patios de sus añejas casonas. Hermosas las casas de Quetzaltenango por supuesto. Una de las consejas más difuntas en la ciudad es la leyenda de la procesión de los muertos del día definados que se narra en el barrio de la transfiguración y cuya variante pervive con mucha vigencia en todo Shela. Se cuenta que una señora del barrio la noche del primero de noviembre oyó una gran rezadera y salió a ver qué pasaba y vio entonces todas las ánimas que venían buscando las casas de sus vivos. Por lo que una de esas animales entregó una candela y le dijo que al día siguiente cuando regresara al cielo pasaría por ella. La señora agarró la candela y la guardó en un cofre. Al día siguiente cuando quiso devolverla la candela había desaparecido y en su lugar había un hueso largo y seco. Como no pudo hacer nada estas ánimas se la ganaron y se la llevaron a la señora el día de difuntos. Es una de las historias de allá de nuestra querida Quetzaltenango. Preciosa ciudad en el altiplano de nuestra querida tierra Guatemala. Vamos a escuchar otra melodía más siempre con la marimba hurtado que es la invitada del día de hoy y será la marimba hurtado como les comentábamos que nos regala esta bonita melodía que titularon corazón de américa una hermosísima melodía de allá de Quetzaltenango Música 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 Bueno amigos aquí estamos ya de regreso para seguir hablándolos a ustedes un poco más sobre esa leyenda de Quetzaltenango o Xelajú como es llamada con cariño esa bella región del altiplano guatemalteco. Entre los personajes de cuentos más famosos de Quetzaltenango está la figura de don Chevo o don Eusebio Ibarra quien nos dice cabalga entre la leyenda y la realidad ya que se tiene constatada su vida en Xelajú del siglo XVIII conservándose su tumba en el cementerio general de Quetzaltenango o sea que don Chevo si existió y no solo cuento de Tio Chema pareja indiscutible la de don Chevo con Tio Chema allá en nuestra querida Guatemala. La figura de don Chevo se entremeza con los cuentos de bobos y personajes ingeniosos tan comunes en la literatura oral guatemalteca pero es el único personaje del país que si se puede constatar su existencia persona de gran poder económico en Xelajú su gracia era realizar acciones ingenuas muchas veces hilarantes que se trasladaron a la tradición oral anónima y se volvieron cuentos y chistes de gran arraigo tanto en Quetzaltenango como en el resto del país. Fueron muy conocidas las anécdotas de don Chevo en toda Guatemala Don Chevo nos dicen es un sinónimo de un hombre ingenuo, grasego y gracioso tanto como los habitantes de oriente que se convierten en personajes de chistes y cuentos de humor en toda Guatemala con el Tio Chema. En muchas anécdotas de don Chevo se dice que a pesar de que era muy rico se vestía como un mozo de finca para ir de Quetzaltenango a la ciudad capital de Guatemala para evitar los asaltos o sea que don Chevo de bobo no tenía ni siquiera un pelo. Una vez nos cuentan aquí que don Chevo quiso vender un caballo y el comprador le convenció que le permitiera dar varias vueltas en él hasta que no regresó entonces don Chevo dijo pero ya ven aunque no regresó y me robó el caballo me quedé con el gusto de no haberle bajado ni un solo centavo al precio del caballo. Así es nuestra gente en Guatemala amigos. Así era don Chevo. Bueno amigos como escucharon la historia anterior de don Chevo se quedó sin caballo pero no bajó ni un centavo en el precio que él había pedido al ladrón que se lo robó. Hablando de don Chevo también se narra que un grupo de muchachos le quiso jugar una broma a don Chevo haciéndose pasar por uno de ellos por muerto. Don Chevo llega al velorio estando ahí los muchachos se alejan pero cuando el que se hacía pasar por el muerto hace ruidos don Chevo tomó martillo y le pega en la cabeza y dice si no estabas muerto ahora si lo estás. Historias como la del clavo de hierro de don Chevo la medida del zapato de don Chevo y el árbol de cereza de don Chevo son algunas de las miles de anécdotas y leyendas de este personaje legendario de Quetzaltenango tan arraigado en la tradición oral guatemalteca. También entre los cuentos de animales perviviendo de Tío Conejo y Tío Coyote así como otra serie de animales propios de la región. Entre los cuentos maravillosos de mayor vigencia en Quetzaltenango están los de las tres semillitas negras, Lapis Porrota, El Príncipe Lagarto y La Flor del Aguilar. Entre la literatura oral en verso en Quetzaltenango sobreviven extraordinarias expresiones de romances medievales en versiones muy completas y únicas como la del romance de María de las Mercedes, el romance de Silvana, el romance del obrero de Cantel. También existen coplas décimas y corridos muy apegados a sus antiguas formas occidentales. Esta región de Quetzaltenango es bastante prólija en compositores también en música y marimba. Muchos de los compositores guatemaltecos de las melodías que escuchamos son originarios de Quetzaltenango. Como el tiempo es tan corto en la radio vamos a dejar para un próximo capítulo alguna de las leyendas de esta linda tierra de Xelajú que serán conocidas para muchos, por lo menos a los que vivieron o son originarios de dicha región de nuestra vida guatemala. Veía las patojas de esa linda tierra de Quetzaltenango, nos describieron. Eso nos imaginamos que hubiera sido cosa del operador de sonido que nos hizo esa anotación aquí al final del programa del día de hoy. Que es bastante mujeriego por cierto y le gustan las patojas de Xela, nos imaginamos por lo que nos describió. Bueno, les vamos a suplicar rezar el Santísimo Rosario y pedirle a nuestra Santísima Madre María por toda esa tierra guatemala y en especial por Quetzaltenango. Los textos son del señor Juan de María Escobar de la Moncarda, hablándoles como siempre a su amigo César Augusto Escobar Coaglio. Para finalizar vamos a terminar con una melodía bastante bonita y que también nos la regala la marimba de los hermanos Hurtado. Escuchemos San Francisco Zapotitlán, una hermosa melodía de esa bella región de nuestra Guatemala. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!